En realidad este proyecto, hace más de un año que Arquitectura Hospitalaria vino, bueno, empezamos a ver las necesidades, la sala de guardia, la parte esa de la sala de guardia, que tenemos una sola, entonces bueno, ahí también en segunda instancia se va a hacer una ampliación, bueno, es una obra bastante importante, pero lo que se... eran dos obras, una, esa y otra que es la del vacunatorio y los consultorios, que eso fue una modificación que hará 25 años por ahí que se hizo, donde no se siguieron las normas de, digamos, que deben tener por las dimensiones, luz natural, etcétera, los consultorios. Entonces se hicieron, lo que era una parte de internación del geriátrico, se hicieron, que eran unos boxes, se hicieron un vacunatorio y consultorios. Se hicieron seis, imagínense, en esa área eran consultorios muy pequeños, los de este lado tenían luz natural, o sea, los que dan al este, pero los que daban al pasillo principal eran ciegos y muy pequeños, fríos, calientes, de acuerdo, verano-invierno, y entonces la arquitectura vino, vio de remodelar, hacer un vacunatorio amplio, que después podemos ver imágenes, y después dos consultorios, el hospital no tenía baños públicos, se harán dos baños públicos, uno con ingreso para personas con capacidad diferente, lo que, bueno, que, digamos, plantearía un modelo más acorde a nuestras épocas, donde se trata de dar accesibilidad y que los consultorios para el paciente sean cómodos, confortables. O sea, en principio, un vacunatorio más amplio y sanitarios públicos. Exactamente, y dos consultorios. Y dos consultorios de los seis que había en la actualidad. Exactamente. ¿Qué hay, perdón, en la actualidad? No, ya no hay más, ya no hay más, porque eso, la obra, es, digamos que la parte más importante de la obra fue voltear eso, o sea, que fue más demolición que otra cosa, porque después toda la obra va a ser construcción en seco, o sea, que todo el tabiz, que todo eso, pero tenemos un inconveniente que es que los techos también han sufrido por el efecto del tiempo, y bueno, son tejas, y que, bueno, es problemático porque siempre hay filtraciones, no se consiguen más las tejas de ese tipo, así que, bueno, se ha tomado la decisión de hacer, poner chapa de zinc, toda el área que da al norte y la que cubre esta área, justamente la del vacunatorio y esos consultorios. Estamos hablando de cientos de metros. Sí, 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 son muchos. Yo no recuerdo bien porque como están computados las dos, pero el ala norte empieza en la guardia y termina en rehabilitación, son como 30 metros, algo así. Entonces, es una obra que sale unos cuantos pesos. De todas maneras, eso lo va a hacer la Sociedad de Beneficencia del Suchom, la parte del ala norte, y la parte que une el ala norte con el otro pasillo, lo va a hacer el municipio. Todas estas obras, como dije, son una obra que se llama conjunta, o sea que es un convenio provincia-municipio. Por ahora, digamos que no se ha firmado ese convenio, pero el municipio ya ha comenzado las obras que están bastante avanzadas. Esto estamos hablando de los sanitarios, de los dos consultorios entonces, del vacunatorio más amplio, pero hay otra obra de remodelación también en otro lugar del nosocomio. Exacto, es lo que decía al principio, la guardia, que por ahora es, voy a repetir, son espacios que tienen un diseño de hace 100 años o más. Entonces, bueno, los requerimientos actuales son otros. Entonces, bueno, también se va a mejorar eso. También tenemos el problema de, como esto está construido sobre nivel, hay que ver cómo conectamos, porque ahora una rampa, pero con una pendiente muy elevada, entonces es muy difícil subir las camillas. Entonces, bueno, ahí se vio de hacer una rampa que iría hasta rehabilitación, volvería, pero tiene 13 y 13 metros, o sea que hay que hacer 23 metros para ascender. Entonces, se ha visto la posibilidad de poner una rampa hidroneumática, que subiría la camilla, etc., y una escalera. Entonces, la gente que transita a pie puede subir por la escalera y el sillón de rueda o cuando la camilla sube por... Eso está. Es una segunda instancia que, bueno, se terminará esto y después se continuará con aquello. ¿Hay plazos establecidos o es en base a los recursos disponibles? Principalmente a los tiempos de, digamos, de obra, ¿sí? Porque esto se empezó hace ya unos cuantos, no sé, hace como tres meses. Pero bueno, va dependiendo de, incluso, como siempre son las obras que hace la provincia, hace el municipio, son con personal y compras locales. Por lo tanto, también depende de la disponibilidad de gente que sea local y que pueda hacer esa obra. La mano de obra es local. Doctor, mientras tanto, ¿el funcionamiento del nosocomio no se ha modificado? ¿Siguen con las atenciones habituales? ¿Esto no ha interrumpido el accionar diario? No, no, por supuesto. Acá, todo lo que se hace es con, digamos, una redistribución de las tareas. Entonces, concretamente, el vacunatorio ha ido al área, digamos, de la zona de quirófano, que es la parte gris, o sea, donde está lavado y había una pequeña sala de médicos donde nos cambiábamos. Hoy, provisoriamente, está ahí el vacunatorio, que es frente a la guardia. Para aquellos sancarlinos que hacen muchos que no vienen al hospital Suchon a atenderse, ¿se encuentran, les decía yo fuera del micrófono, está calefaccionado todo el nosocomio? ¿Tienen un edificio nuevo que ha construido la provincia oportunamente con una inversión multimillonaria? ¿Y el resto de la infraestructura cómo está? Si usted lo tiene que puntuar de 1 a 10. Dice, bueno, hoy estamos en un... Sí, yo le pongo un 7. Un aprobado. Claro, tenemos algunos problemas también, producto de los años. No nos olvidemos que esto, prácticamente el 40... No, el 60% de lo que está construido arriba, antes teníamos un subsuelo, con oficina, con todo eso. Por el tema de las napas, se debió rellenar, pero aún así, los efectos deleterios de esa humedad, etc., ha producido algunos problemas. Por ejemplo, los pisos han tenido movimiento, por lo tanto, las baldosas están flojas y no se pueden hacer cambiar los pisos porque hasta que no se abra, no se haga una reparación justamente de las bovedillas de abajo, no se puede... Sería una inversión y un tiempo de inhabilitación de la zona internación que hay que hacerla muy bien programada. Por eso es que... Pero bueno, de todas maneras, como vos decías, los pasillos, antes esto era una heladera, ahora están todos calefaccionados, así que es agradable. El sistema eléctrico también se ha cambiado. Sí, por supuesto. Esto constantemente se ha ido mejorando. Está todo sectorizado, con térmicas y cortacorrientes. Las habitaciones también tienen calefactores a gas, de tiro balanceado, cada habitación tiene... Por lo tanto, también la parte de internación está mejorada, está agradable porque el frío es algo en el invierno bastante problemático. En el verano, por suerte, como son techos altos, es una construcción antigua, las paredes son muy anchas, tienen 60 centímetros de ancho, por lo tanto, son bastante frescas. Bueno, es decir que todos estos cambios son producto del paso del tiempo y un deterioro lógico, pero la idea es siempre ir allornando el edificio actual. Exactamente. En su momento se habló de un nuevo hospital, y yo creo que vamos para eso, pero por ahora vamos a tratar de preservar porque esto es un patrimonio histórico de la... Exacto, esto es de San Carlos, así que probablemente el día que hagamos un hospital nuevo esto pase a ser un museo o algo, porque esto es historia pura, esto es de los albores de San Carlos.